¿Nos vamos a ir con Huito al móvil? Claro. ¿Huito? ¿Está por ahí? Te escuchamos. ¿Huito? A ver. Aquí estoy, sí, aquí estoy, Carla Diego. Estoy mirando de cerca porque yo sabía que en Loreto se comía muy bien, pero tener un dorado tan cerquita, Juancito, es un placer, ¿eh? Mirá lo que es este dorado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo cocinaste? Hay dos formas. Hay una que se hace al horno y otra a la parrilla. Una va con salsa roquefort y la otra va con salsa de limón. Estos dorados son todos de aquí, del Río Dulce, ¿no? De aquí, del Río Dulce. Todo, bueno, donde se viene la pesca, donde se viene el turismo para poder sacarse una foto con estos dorados. Claro, claro. Recordamos que en octubre próximo se está planeando la fiesta del campeonato de pesca, ¿verdad? Sí. Los muchachos han venido, pero quiero hacer hincapié porque yo estoy súper tentado de empezar a picar y quiero que le pongan la salsa. Esta es la salsa. ¿Qué tiene esta salsita? Esto tiene una bechamel, que es una salsa blanca líquida, que lleva coñac y roquefort. Es el final. Exactamente. Es el final. Esto. ¿Cuántas horas tiene este pescadito de cocción? Esto tiene dos horas. Dos horas. Dos horas, mirá. Y ahí lo tirás directamente sobre la piel, sobre la cáscara. Claro, seguro. Y el crocante, que es lo más rico que es. Bueno, claro, voy a hacer una cosa, pero me voy a pasar por atrás tuyo. Permiso. Porque quiero que el amigo, mientras vos lo terminás, me cuente. ¿Cómo es el concurso de pesca? ¿Cómo es lo que van a hacer, lo que van a realizar, lo que están planeando? Se va a realizar el 6, 7 de octubre el primer festival de pesca del Dorado a nivel nacional del Río Dulce. Bien, lo que me estabas comentando antes de venir al aire, es que todo aquí es con devolución. Sí, sí. La pesca del Dorado es con devolución. Está vedado todo este año, está vedado el Dorado. O sea, se hace el concurso, pero con devolución. Con devolución. Juancito, no aguanto más. Cortame un pedacito, cortame algo. Yo, a esta hora, vos sabés que vengo sin almorzar. Mirá lo que es esto. Qué maravilla. Recordamos, ¿esto es Dorado? ¿Cómo lo hiciste? Sí, al horno, con salsa roquefort. Mirá lo que es esto. Mirá, mirá, mirá. Yo ya no quiero nada. Oh, Dios. ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro más? Otro más. ¿Este cómo lo hiciste? Esto se hace a la parrilla con salsa oreganato, que se hace de limón. Uy, mirá. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Qué tal? Yo lo veo realmente muy bien, Huguito, ¿eh? ¿Te digo? Esa salsita. Sí, sí, sí. Sí. Esa salsita. Muy bien. ¿A vos te gusta, Carla, no? Le veo pinta, ¿eh? A vos te gusta, Carla, también esto, mirá. Me gusta que conserva la piel, que conserva bien crocante el tema de la piel. Me interesa eso, Huguito. Bien crocante. Muy bien. Ahí está, mirá, ¿ves? Lo voy mojando un poquito. ¿Cómo está esto? Y voy para acá. Contame un poco. Envolveme todo, Rocito, que me lo llevo. Sigo, sigo viaje. No me detengo. Gracias. No me detengo porque hay muchas cosas. No se detenga, Huguito, siga. Hay muchas cosas. O sea, fíjense, vamos a tener que ir rápido, chicas. Están todas las mamis enloquecidas. Mamis han traído de todo para comer. Esto es un placer. Permiso, paso aquí, así hablo. Bueno, hay un proyecto muy importante que se está haciendo gracias al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Aquí, en esta localidad, en este lugar, ¿de qué se trata? Es el Banquito Popular de la Buena Fe, que llega a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estamos trabajando con 48 familias. Son las emprendedoras. Se les da un micro préstamos. Ellos van devolviendo y van acrecentando sus negocios. Esto es una forma de llegar a todas las familias humildes. Por eso agradecemos a nivel nacional a nuestra presidencia. Bueno, a ver, vení, acompáñame, acompáñame que voy a ver qué están haciendo. ¿Qué estás cocinando, mami? Empanada de Vizcacha. De Vizcacha. Bien santiagueña. El Campeonato Mundial de Repulgue, el Campeonato Nacional que hemos participado. Diego, ¿te acordás? Sí, claro. Es importante saber qué cantidad de Repulgue, ¿sabes cuántas vueltitas? Influye en Santiago del Estero. Te pregunto porque en Tucumán me dijeron que eran 14. En otro lugar, acá, ¿cuántas son? 12. Si haces 13, ¿qué pasa? No hay un número. Ah, 12 es el número. Bueno, en Tucumán me dijeron, o sea, hace más de 14 ya no son tucumanas. Y acá dice que son 12. Acá tenemos la Vizcachita que ha quedado. Mirá, la Vizcachita que quedó y está esperando su momento. Está esperando su momento. Acá está. Acá está la panzana cocinada y yo le entro a una. Mirá, están calentís. Esta es Vizcacha, ¿no? Nunca come Vizcacha. Muy bien. Maravilloso. Sigo, sigo, sigo. Permiso. Conseguime una servilleta de aquel, por favor. Seguimos. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Trae, Uita, trae. Siga, pero trae. ¿Qué preparaste? Y contenta preparó las empanadas criollas, que se pica la carne con el cuchillo y la cebolla. ¿Qué carne es? Carne de vaca. Carne de vaca. ¿Qué tipo de corte que carne es? Y bueno, es la mejor, la que no tenga grasa, la que no tenga venas. Bien. Tiene que ser la carne bien linda para picar. Bien, y cebollita y un poco de aquí. La cebolla, el morrón. El morrón. No, no, conseguimos la cebolla de vaca. Mirá, claro, bueno, no importa. Y quedaron estas, ¿y son todas al horno? Sí, al horno se las hace. ¿Estas de acá? Sí, esas son las empanadas criollas. ¿Cuántas repugues le metes? ¿Cuántas vueltitas? Ah, nunca las controlé. No importa, no hay número. Lo que ve. No importa. Lo que es así, lo que toca, toca, es la suerte loca. Es la suerte loca. Vamos a probar una. Es una hostia para mí, me lo mando entero. Mirá lo que es chiquitita, divina. Esto va al buche entero. Si no, Carla se enoja, después voy a comer despacito. Este trabajo lo estamos realizando gracias a la señora presidenta, que nos ha dado la posibilidad de poder trabajar con el banquito de la buena fe. Y bueno, nos desenvolvemos con lo que tenemos, con lo que podemos, y las cosas podemos comprar gracias a eso. Sigo, sigo, así mostramos a toda la chica. ¿Cómo lo ve, Dieguito? ¿Qué quiere que te diga? Mirá. Lo veo impecable, pero te quiero decir que tenemos una tucumana en el piso que tiene la posta, me parece. Una tucumana que me está hablando de una pica entre tucumanos y santiagueños. Dicen que las empanadas... En principio que las empanadas tucumanas son mejores. Hay picas entre tucumanos y santiagueños, me dicen por las empanadas. Me dicen que están llamando a los tucumanos como locos. Se está armando. Dicen que las mejores empanadas. ¿De dónde son las empanadas? ¿De Santiago? Mirá, de charqui son. Bueno, ¿qué hacés, mi amor? ¿Cómo andás? Lindo. Bien, linda. ¿Cómo andás, mamón? Nosotros ya andamos trabajando. Bueno, contame un poco, ¿qué es esto? Eso es pastel de charqui. Ah, la flauta. Claro. Contale qué es el charqui a la gente que no sabe. Bueno, el charqui se lo compra al blando especial. Luego se lo corta finito, se lo pasa por... ¿Pero qué es el charqui? ¿Qué tipo de carne es? El blando, más especialmente el blando bueno, que viene a ser de la nalga, algo así. ¿Pero lo ponen al sol? Explico. Bueno, al comprar el blando se lo corta finito, luego se le pone sal, no abundante porque va a ser muy fuerte. Se le coloca y se lo deja secar hacia el sol. Al sol. Al sol. Luego eso... ¿Y las empanadas maravillosas son fritas? Son fritas esas pasteles. ¿Y las puedo comer? Sí, porque no. ¿Son pasteles no empanadas? Pasteles. Pasteles. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el pastel y la empanada? La diferencia entre el pastel y la empanada es de que la empanada es el horno y un poquito más de grasa tiene la masa. Y el pastel tiene menos grasa y es fritado. ¿Es fritado en qué? ¿En aceite? En aceite y hay algunos de grasa también. Depende como el gusto del paladar. ¿Puedo probarlo, mi amor? ¿Cómo, no? ¿Son ricos? ¿Me garantizás que están buenos? Sí, yo le garantizo. ¿Ya no se siente pastelito? ¿Cómo lo voy a encargar? Está entrando ya en la vigésima cuarta empanada, huevo de cuco. Me ensalgué los tamales, mirá. Me los llevo porque tenemos que seguir corriendo. Permíteme, vení, vení, vení. Un tamal, qué rico. No pasé hambre, le pido por favor. Me quedo mal si pasamos. Acá lo tengo, mirá. Hay tantas cosas, trajeron tantas cosas. Yo les digo, si no nos apuramos, no llegamos a todos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es humita a la cacerola. Humita a la cacerola. Oh, mirá. Con ese quesito. Mirá lo que es esto con el quesito. Con ese quesito, Carla. Mirá lo que es esto. Carla, te llevo con el quesito. Te llevo con el quesito. Atrás, atrás, atrás. Vení, vení, vení. Carla, quería detenerme acá en el cierre. Bueno, lo dejamos un poquito. Usted siga comiendo. Vamos a volver. Sí, sí. Ahora que seguimos. Tenemos que seguir con la licenciada Tamara. Ahí está. Allá vamos. Por favor, todos ellos. Acá estoy yo. No soy la licenciada. Estoy con una licenciada que nos visita, como todas las semanas, los técnicos del INDEC para presentarnos la Argentina de Números y acá está Roxana para contarnos cómo es Santiago del Estero en Números. Hola, Tamara. ¿Qué tal? Hola, Rosa. Bueno, para recordar un poco, Santiago del Estero tiene 874.006 personas, de las cuales son 441.374 son varones, mujeres, perdón, y 432.632 son varones. Está parejo en Santiago del Estero. Está parejito en Santiago del Estero, sí. ¿En educación? Mira, Santiago del Estero es una de las provincias de la República Argentina en donde más ha mermado el analfabetismo. En el 2001 tenían un 6% de analfabetos, actualmente constituyen solo el 4%, pero lo más jugoso está al interior de la provincia. Departamentos como Figueroa, departamentos como Copo, que son departamentos con zonas rurales, han descendido en más de 12 o 15 puntos porcentuales en analfabetismo en sus poblaciones. Y esto está hablando fantástico del avance de la provincia en términos de poder tener su población que sepa leer y escribir, ¿no? También Santiago del Estero tiene algo bueno, digamos, ha tenido un crecimiento de la población con cobertura de salud, es decir, poblaciones que tienen acceso a una obra social o pueden haber tenido la posibilidad de contratar una prepaga o los planes estatales de salud. Te digo, en el 2001 tenían el 61,3% de la población, tenía algún tipo de cobertura y en estos momentos estamos hablando del 93% de la población. Gracias, muchísimo. De los cuales la mayoría, como se puede ver en la placa, tienen el 76,2% de la población tiene una obra social. Y también las mejoras que se pueden notar en la provincia son con la población de 65 años y más nuestros abuelos que tienen la posibilidad de hoy tener algún tipo de jubilación o pensión para tener una vida más digna. ¿Y la situación conyugal? ¿Qué nos dicen los santiagueños? Y la situación conyugal está bastante pareja respecto del censo anterior. Yo te diría que es una provincia que en términos de los cambios culturales va como lento, digamos. Pero como veníamos viendo en casi toda la Argentina, tenemos bastante cantidad de gente que no convive en pareja y que vive sola, de los cuales la mayoría siguen siendo los hombres. Y por otra parte, lo que se puede ver en la placa es que, por ejemplo, yo siempre digo está bueno mirar esto de los viudos y los divorciados. En Santiago del Estero no hay tanta reincidencia. Se siguen manteniendo sin pareja aquellos que han tomado la decisión. Yo lo único que voy a decir es que lo dice Conzaña por Tucumana. Durante toda la nota de la cocina estuvo tirando chistes que yo no sabía que existían entre tucumanos y santiagueños. Sí, sí, tenemos muchos chistes, tenemos muchos chistes. Pero no, el tema es que las mejores empanadas son tucumanas.